¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocinando con Laulau. En este especial navideño vamos a preparar una rica pasta navideña. Van a ver qué fácil y qué deliciosa. Los ingredientes para esta receta son pasta, yo escogí de pluma, ustedes la que sea de su agrado, este es de 200 gramos, un pimiento morrón rojo, yo tengo ahorita baby color anaranjado, morrón, los voy a ocupar también, eso ya es a su gusto, una cebolla, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, un manojo de cilantro ya lavado y desinfectado, tres cucharadas de leche y aceite de oliva, sal y pimienta y eso es todo. En una casairola con agua hirviendo vamos a agregar una cucharadita de sal, un pedazo de cebolla, las hojas de laurel, un chorrito de aceite de oliva y la pasta. Ya la dejamos a que se coza, que quede andente aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Y tapamos. En lo que se coce la pasta vamos a partir la cebolla en cuadritos, vamos a utilizar nada más media cebolla. Y ahorita vamos a picar también el ajo finamente. Seguimos con el ajo, picándolo finamente. Con los dos sacos. Ahora partimos el pimiento. También en cuadritos. Yo voy a ocupar nada más la mitad. Esto le va a dar mucho sabor y mucho color. Y voy a partir también mis pimientos baby, anaranjados. Para que le dé todavía más color. Ya quedó cocida la pasta, la vamos a poner a escurrir. Y le quitamos las hojitas de laurel y los pedazos de cebolla. Y ahorita continuamos. Continuamos poniendo en la licuadora el cilantro. Yo lo trocí para que se pueda este licuar más fácil. Y le vamos a echar un chorrito de agua. Chorrito de agua. Y dos cucharadas de aceite de oliva. Y lo licuamos. Y así es como queda. Y ahora vamos a la estufa. En una cacerola ponemos un poco de aceite de oliva. Y vamos a freír. la cebolla que sea citrone. Queda esto delicioso. Incorporamos el ajo picado. Agregamos los pimientos para que se ablanden un poco. Ya huele rico. que le da mucho sabor y mucho color. Y hay que hacerlo todo con amor para que sepa mejor. Ya que se ablandaron los pimientos vamos a agregar la mezcla del cilantro. ponemos un poquito más de de agua. Un chorrito. Echa un poquito más. le vamos a echar sal y pimienta al gusto. Un poco de sal. Y un poco de sal. Pimienta. Revolvemos bien. Y vamos a incorporar la pasta. y la bañamos y añadimos las dos cucharadas de leche. Revolvemos. Dejamos unos tres minutitos más para que se integren todos los sabores. y ya quedó lista nuestra pasta navideña. Muy colorida con mucho sabor para que la disfruten en compañía de toda su familia en estas fiestas decembrinas. Pues ya quedó lista nuestra pasta. El cilantro le da un sabor exquisito. Les va a gustar mucho. Pues así es como queda nuestra rica pasta navideña. Los sabores del cilantro el pimiento todo eso lo hace exquisito. La van a disfrutar mucho con su familia. Van a ver. Ahora a probarla. bien rica. Si les gusta esta receta denle like, suscríbanse, compártanla y nos vemos en la próxima. ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!